Parada que como fruto de su trabajo, tienen ahí en su casa, en su hogar, día por día. Recibamos con mucha fe en este momento de la divina convivencia, la bendición de Dios. Señores, ¿tengan ustedes? Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendas entre todos ustedes, muchos trabajos, sus familias y permanecen para siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendas entre todos ustedes, muchos trabajos, sus familias y permanecen para siempre. Y los dos sacramentos en el último mérido a sus ciegos. Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo, que era nuestro cantador de Arapa de Ciencias. Porque nosotros nos refugimos paraíso en paraíso, yo crecer en el paraíso. Y todo con la honra que venía, Jesús era la estrella que había conocido en nuestra madre. Y ahí en nuestra madre nos pide, vamos a perder a su elección. No se manden, no me dejes de vista del niño a la iglesia, ven conmigo a todas partes, somos nunca dejenes, que hay que poder estar con el pueblo de la madre, hasta el que el padre, el hijo y el espíritu, sábado, y amén. Podemos ir los pasos de Santa Misa, adivinado, leamos gracias a Dios. Pues que pasen buenas noches, que desgaste y que tengan conmigo fines más, que todo una y seis de semana. Así que es para no ser solo, y para no ser así, como decenso en estos trabajos. Humanitas, y mayas gracias a Dios. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!